Cosmovisión Real 2016. Antioquia es una belleza. Hola, soy Joana Marcela Jaraba Gómez, tengo 24 años y estudio séptimo semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Cooperativa de Colombia. Quiero ser señorita Antioquia porque, aparte de cumplir un proyecto de vida, quiero ser la embajadora de mi hermoso departamento y mostrar la cultura a nivel nacional. Cosmovisión Real 2016. Antioquia es una belleza.